Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario En Marcha. Los Gallos presentan 12 novatos en la presente temporada, la cual comenzará el día 29 de marzo. Entre los muchachos que deben tener protagonismo, enfrentándose a su primer torneo de forma regular, aparece el lanzador Dylan Arguelles. En la preparación me he sentido muy bien y he lanzado bien contra varios equipos. Ahora en este último tope me he sentido muy bien contra Camagüey y ya me están poniendo a hacer mi papel, que es cerrador y en la parte intermedia. Y me estoy sintiendo muy bien en el entrenamiento y con buenos lances y todo bien. Háblame de esos lances. ¿Qué tira Dylan Arguelles? Tengo unos rompimientos en el aire con la curva y buen cambio de bola. Y ya normal la recta mismo por diferentes ángulos. ¿Y la velocidad? La velocidad aquí sostenía 86, 87 millas por ahí, pero es una carga ahora mediante el bajón ahora. Debe llegar a los 90 millas. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto te sientes presionado en tu primera serie nacional, siendo uno de los que debe ser protagonista dentro del picheo de relevo? Bueno, eso siempre tiene su presión, pero ya mediante la salida ya veremos lo que pasa. Háblame del picheo de los gallos, ¿cómo tú lo ves? Bueno, por ahora hemos tenido buena preparación y tenemos un buen equipo también, un equipo joven y todo eso, pero dejemos estar ahí en la pelea. Por último, les informo que el canoista Sergey Torres cumple por estos días una base de entrenamiento en Colombia. El campeón olímpico tiene como principales retos en este año el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio, el campeonato mundial en Alemania en agosto que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos y posteriormente en octubre el certamen de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes gracias y como siempre tengan todos muy buenas tardes.